Cuenta la leyenda de un perro Que era el maciero entre los cerdios A la no pura raza español Y el compañero del conquistador Dicen que era noble y valiente Afiladísimo sus dientes Desde la Española hasta San Juan A sus enemigos hizo temprar Un perro mordedor en la batalla al más perón Un perro sin igual que dio la vida Defendiendo a su amor y combatiendo Ejemplo de bravura y de honor Guía explorando camino Distinguía aliados de enemigos Por todo se hizo respetar A base de atacar y devorar Desanchó el más fiel aliado Enterrado con honores de soldado Lo alcanzó a una flecha en el mar Y nació la leyenda de este can Un perro mordedor En la batalla al más perón Un perro sin igual Que dio la vida Defendiendo a su amor Compatiendo El resto de bravura y de honor No, 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 no No, 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 no.